Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master Time Minion desde TrakenSan con Daerrera Bueno, a ver, os cuento un poquito el tema Resulta que me habéis dejado bastantes comentarios preguntándome por el tema de en un momento dado si podía hacer una guía básica de personaje para, no solamente de lo que era el nivel del mago, porque sé que me lo dejasteis por ahí que porque no hacía una guía de magos y tal sino ya orientado a ese jugador, digamos que está empezando de cero y que en un momento dado pues necesita algunos consejitos Realmente lo que es la serie esta que estoy haciendo con Daerrera, es una serie que está orientada a toda esa gente que está empezando de cero pero sí que es cierto que claro, yo llevo un ritmo y a lo mejor vosotros avanzáis mucho más rápido de lo que yo puedo explicar o tengo tiempo para subir vídeo etcétera, etcétera. Entonces os voy a dar simplemente en este vídeo un par de tips y ahora después ya pues haré mi serie habitual Tema importante dentro de TrakenSan son los Andermantes, ¿vale? Tened en cuenta que esto es un juego que es un free to play pero al mismo tiempo es un pay to win y tenéis aquí esta moneda que es una moneda, digamos, de juego ¿vale? Mientras que nosotros tenemos lo que es el oro tenemos los Andermantes que es una moneda que en un momento dado se puede conseguir mediante el premium o mediante pago en un momento dado si queréis comprar un bono o evidentemente mediante drop de los distintos enemigos que vamos a ir matando a lo largo del juego y sobre todo, bueno, pues principalmente en eventos, etcétera os vais a encontrar que en las propias barras de progreso os van a aparecer cositas ¿por qué no me aparece como evento? no puedo entrar en este evento se ve por el nivel o lo que sea entonces, es que os lo iba a enseñar aquí ¿vale? porque en las barras de progreso del evento que hay ahora mismo activos aparecen bonos de Andermantes entonces, ¿qué es lo que ocurre con los Andermantes? que digamos que es una moneda que es súper valiosa dentro del juego pero que al mismo tiempo tenéis que tener cuidado con ella porque es muy fácil verse embaucado en las distintas, digamos cosas que os van a aparecer para comprar desde gemas monturas mascotas, etcétera no hagáis caso a lo que yo he hecho durante la serie de... bueno, desde que empecé a jugar y tal porque evidentemente yo había mucho gasto de Andermantes que hacía porque en un momento dado pues a lo mejor quería explicar una cosa determinada o a lo mejor porque moría o cualquier cosa por el estilo no le hagáis caso a eso y guardar los Andermantes ¿vale? es importante vosotros no estáis jugando por el espectáculo sino que estáis en un momento dado intentando subir un personaje y lo primero que necesitéis es espacio de inventario es fundamental si os metéis dentro del inventario veréis que evidentemente pues tendréis como tengo yo ahora mismo como mucho que habréis desbloqueado la última de las pestañas que creo que valía 700 y a partir de aquí os van a pedir 4.000 4.000 para cada una de las digamos nuevas hileras porque no vais a desbloquear toda la pestaña de inventario sino únicamente una filita como esta ¿vale? y evidentemente si os fijáis pues tenéis 4 filas por cada una ¿qué quiere decir? que si queréis desbloquear en un momento dado a troche y moche cada una de estas pestañas de inventario os va a costar 20.000 Andermantes no lo hagáis de esta manera y hacerlo de otra que os sale un poquito más rentable y que a la larga pues es un gasto menor de Andermantes si le dais a la T o entráis en la tienda vais a encontrar aquí en general un apartado que viene que dice 3 por ampliación de inventario y que os cuesta 10.800 yo os he dicho que cada una de las hileras os cuesta 4.000 ¿vale? pues con esto se están dando 3 hileras por 10.800 que son 1.200 Andermantes menos de lo que os podría costar lo otro así que por favor no gastéis directamente dándole aquí al inventario que hacéis un gasto inútil ¿vale? dicho esto temas importantes que me habéis preguntado también es lo de los paralelos ¿qué son los paralelos? bueno los paralelos es una zona que está diseñada básicamente para los personajes de nivel alto en cierto modo ¿vale? o una cosa que yo creo que en su momento se creó con esa idea porque es una repetición de los distintos bosses que tenemos en cada uno de los lugares digamos del mapa y cada una de las expansiones que han ido metiendo en el juego entonces ese sitio básicamente es una suerte de lugar en el que poder entrar y conseguir equipamiento aparte de conseguir fragmentos de materia y núcleos para lo que son las mejoras de los equipamientos no es algo que os deba preocupar ¿vale? en el sentido de que si no podéis entrar a paralelos porque no tengáis un personaje de nivel 55 no os angustiéis ¿vale? parece que aquello es la panacea pero es simplemente un sitio de farmeo no tiene más historia que está muy bien que tal es que sí pero si queréis disfrutar del juego no os preocupéis ¿vale? porque no es un sitio en el que puedas hacer misiones no es un sitio en el que en un momento dado vayas a tener nada anecdótico que hacer nada más que repetir los mapas que ya has hecho anteriormente pero con una combinación un poco diferente es decir por ejemplo la Q1 es básicamente el tutorial lo que habéis hecho en el tutorial de ir al final del todo de ir a matar a este hombre que no me acuerdo ahora mismo me sale si Grismar pero no se llama así eh si 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 eh el tío es el que lanza bolas ¿vale? el encapuchado bueno pues básicamente eh esos esos tres mapas digamos que recorres eh que los haces con con el Bithrandir ¿vale? pues son exactamente igual que lo que vais a encontrar en la Q1 por eso os digo que es una zona de repetición pero si que es una zona que es muy buena de farmeo y que vais a conseguir unos elementos que se van a utilizar luego después para el crafteo pero como no tenéis elementos objetos de nivel 55 olvidados de todo eso de momento que no os preocupe ¿vale? ya llegará entonces eh realmente los paralelos ya os digo es esta zona aquí del centro y es una zona simplemente que tiene pues distintos portales ¿vale? en concretamente creo que son nueve eh contando la M1 y M2 que se cuentan como Q5 o algo así Q no sé bueno el caso es que no os preocupe eh centraos en lo que es el tema del inventario ¿vale? que es importantísimo para poder conseguir más objetos cada vez que hagáis una ronda de digamos de farmeo en las distintas áreas y centraos sobre todo mucho en lo del tema de conseguir sabiduría ¿vale? al principio y hasta que lleguéis al mapa de zorrilla que es este mapa que hay aquí arriba este refugio de zorrilla y hasta que no lo podéis hacer eh doloroso la sabiduría digamos que eh va a ser algo que lo vais a tener que hacer de base a no ser que podáis comprar eh gemas de sabiduría que eso lo habréis visto que lo he hecho yo ya dentro de la cuenta digamos eh la principal ¿vale? la del mago y eh básicamente pues si eh os cae algún premium de estos que hay veces que lo dan con acontecimientos o con bonus code etc vais a tener por aquí la opción de venir y comprar estas gemas de sabiduría que cuestan 449 de oro cada una solamente ¿vale? entonces estas runas de sabiduría lo que van a hacer va a ser que esos libritos que aparecen en un momento de abajo en el suelo aumenten el valor de sabiduría que os van a dar y por tanto vais a poder meterle más bono a todo esto de por aquí de momento como os digo hasta que nos lleguéis a unos determinados niveles la sabiduría va a ser algo que lo vais a subir poco a poco así que que no os afecte tampoco y sobre todo un tema importante y sobre todo si estáis empezando a jugar ahora y jugáis con amigos etc etc es que no os volváis locos en absoluto con el tema de cuando os digan esto se hace en un momento eso se consigue súper rápido eso es súper sencillo y cosas por el estilo porque evidentemente una persona que está empezando no tiene los mismos daños que una persona que lleve jugando un tiempo y es muy común lo del tema de que te digan lo de esto se hace súper fácil no hagáis ni puto caso no os puedo decir otra cosa no os frustréis porque donde ellos dicen esto se hace súper fácil es porque se hace más fácil en unos niveles superiores de dificultad a los que vosotros de momento no podréis acceder así que no os calentéis la cabeza y si os dicen esto es súper fácil decidle házmelo tú y directamente os metéis con él en grupo y que se encargue él de todo porque si no evidentemente no tiene sentido por otro lado os digo si os gusta disfrutar del juego si os gusta disfrutar de lo que son las aventuras y de las misiones etcétera etcétera os diría que casi que evitéis en la medida de lo posible hacer mucho farmeo sobre todo ahora al principio y dedicaros simplemente a subir lo que es el personaje ¿por qué? porque en el momento en el que hagáis farmeo vais a hacer experiencia inevitablemente y si hacéis experiencia va a haber muchas misiones que en un momento dado no las vais a encontrar o no las vais a poder seguir y ya os digo que a lo largo del juego ya hay diferentes parones en los que os vais a tener que poner a farmear porque creo que era del level 30 al level 32 y del level 43 al level 45 allí hay unos parones que son bastante severos igual que del 54 al 55 que creo que había que hacerlo en cuna de la vida hay unos parones ahí que vais a tener que estar farmeando porque no hay misiones directamente entonces vais a tener que estar matando mucho y muy seguido así que ya os llegará el momento de tener que pararos cuando notéis ese parón entonces es cuando os podéis poner a hacer determinadas cosas para subir esa experiencia mientras tanto no os desesperéis tranquilos y jugando y ya está así que esto va a ser el primer episodio que no lo puedo llamar guía no lo puedo llamar consejos no sé cómo llamarlo técnicamente es simplemente pues algunas cosillas que yo he ido encontrando en este juego a lo largo del tiempo y sobre todo que ya os digo de momento centraos en lo que es el tema de los andermantes y hacer oro ¿vale? porque los glifos aunque os va a interesar a la larga ¿vale? mejorar el equipamiento ya sabéis que si habláis con el herrero y los objetos los fundís ¿vale? en un momento dado este objeto por ejemplo que a mí no me interesa pero puedo fundir este me aumenta puntos de vida tal pero pierdo velocidad de movimiento así que no lo quería este está muy bien de puntos de vida muy bien de valor de armadura pero vuelvo a lo mismo quiero velocidad de movimiento ahora mismo porque me interesa este tampoco y este tampoco ¿vale? en el momento en el que yo coja todos estos objetos que no me están interesando especialmente y rellene todo esto no hace falta que lo rellenéis entero ¿vale? podéis coger en un momento dado y decir vale pues todo esto fundir y me van a dar 1230 glifos ¿vale? esa moneda que la tenéis aquí arriba ya sabéis haciendo clic podéis entrar aquí podemos ver que yo tengo ahora mismo 3700 glifos ¿vale? yo haciendo clic sobre el arma podría coger y decir vale pues este arma que ahora mismo es de nivel 14 si me gusta mucho por lo que sea pues yo podría subirmela a nivel 15 ¿vale? y ya está y ya a nivel 16 no podría porque no tengo suficientes glifos ¿esto es útil? sinceramente en estos niveles no pero se os puede dar el caso de que tengáis un arma única que os hayan dado en un evento de lobos o lo que sea y digáis bueno pues es que con este arma si yo la voy mejorando me va a digamos servir durante los próximos niveles para poder farmear de una forma cómoda os lo dejo al gusto ¿vale? normalmente hasta el nivel 55 yo digo que no va a interesar demasiado pero yo que sé ahí os lo dejo un poco abierto a que vosotros experimentéis porque no hay una no hay una varita mágica ¿vale? o sea no estéis esperando que en un momento dado os toquen con con la digamos la varita y de pronto ya absolutamente todo en el juego tenga sentido porque todos los juegos de rol se basan mucho en la persona ¿vale? tú a lo mejor por tus circunstancias por el tiempo que tienes etcétera etcétera te interesa más ir jugando de una manera o ir jugando de otra se puede dar el caso también que tu personaje por el tipo de equipamiento que tenga le interese más tener subidas unas cosas u otras dentro de de lo que es la sabiduría porque a lo mejor hay gente que te va a decir es que tienes que ponerte un arma a dos manos pero si no te ha caído un arma a dos manos pues vas a ir con un arma a una mano y vas a ir al mismo tiempo pues con cualquier objeto de defensa una bola un libro o lo que sea en el caso de los magos o yo que sé ¿vale? ¿me entendéis? entonces no os desesperéis con lo del tema de los consejos porque no hay una guía absoluta sobre cómo jugar perfectamente Drakensan sí que hay determinadas cosas que son digamos buenas prácticas pero al margen de eso disfrutarlo que es lo importante ¿vale? así que nada nos vamos viendo en el siguiente vídeo si os ha molado el tema este pues no sé os intento ampliar con alguna otra cosa pero yo os digo que esto no pretendo hacer una guía explicando cada una de las cosas porque no tiene mucho sentido para mí particularmente en niveles bajos en niveles altos pues sí hay cosillas que sí que os pueden interesar pero a nivel bajo disfrutar simplemente es el único consejo nos vemos chao chao